Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento cambia una. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento y todo es que si la ve. Bailando es la favorita, si la ve. Como suelta la cinturita, si la ve. Quería ser beisbolista, se convirtió en la leyenda. F, 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 F. F, 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 F. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, maestro, dame la bachata! ¡Dame el reggaeton que no sigo con esa! Yo me caí igual que terminar bailando Báilame, que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailar el reggaeton Bailando Lo de nosotros vamos a resolverlo Bailando Sin miedo, dale que me estás calentando ¿Qué pasó? Pide lo que tú quieras, no estoy jugando Si quiero, déjate que vas por el mambo Machúbalo conmigo, machúbalo conmigo Saltamiento ¿Qué pasó? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no kuin No, no, no Cuando un poquito más Lo de nosotros No, no, no No, no No, no que no acudió se eliminaron a te romper su punto lo más que tiene que sur la actitud de la actitud vale, vale, vale y hoy se muere con el control se muere con el cuerpo sube, se te espera a ver el talegón romper, romper, romper romper, romper y te va como son las cosas llora, llora, llora y que tú quien se ríe ahora llora, llora, llora la mujer ha dejado en la vida como se lo goza llora, llora, llora mamacita yo no sé, pero luce bien sabrosa el liceo, el liceo, el liceo el liceo, el liceo, el liceo el liceo, la cana se estrella con el control echarte por el suelo Repeat la actitud se muere con el suelo se muere con el suelo se muere con el suelo ¡Suscríbete! 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 Tú me ganaste, me metiste en tu juego y me dañaste En ti que semana, todo es el que en ti notaste Yo y yo te tiran por los huesos Cuerpo con cuerpo Esa es la que me haré a la que salga Hoy tengo el tiempo a la noche larga Dime si te cuesta, dame una respuesta Esa es la que me haré a la que salga Hoy tengo el tiempo a la noche larga Dime si te cuesta, dame una respuesta Tú sabes que somos de calle Hay fría y corazón Siente el fuego, la pena El juego y la conmigo Porque somos de calle Hay fría y corazón Siente el fuego, la pena El juego y la conmigo 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 Y ahora me quieres cambiar Sabes yo como soy Tú sabes yo te doy No te haga tu derriba No te haga la santa El pecado te encanta Y ahora me quieres cambiar Sabes yo como soy Tú sabes yo te doy No te haga tu derriba Yo quiero una prueba Yo quiero una prueba No te haga tu derriba Sigue Yo quiero una prueba Para que ven a morir Tú tienes a nuestro baby Como la voz es su Esto lo vamos a revivir Tu nombre chamaquito dice Mi nombre es yстиka, y Justin y Yaji Viprama, piplama, piplama, piplama Viprama, piplama, piplama, piplama Viprama, piplama Piplama, piplama Las minas y idolas ¡Oh! ¡Oh! ¡ foundations! ¡Oh! ¡Saltate! ¡Bien! ¡Estánios! Con las manos arriba Y con las manos arriba Con los rechazos, maquitos, desde muy pequeño A seguir 100% sus sueños Nació Mesuelo Borinqueño Y terminó esta noche de calentro ¡Ey! Con suerte, mi gente Con suerte, mi gente, demasiado de potente Esta noche haciendo historia Dame ruido, mi gente de Colombia ¡Dame ruido, mi gente de Colombia! Está calentándote, yo calentándome Y tú dices que tú eres broma, yo no quiero ver Sigue bailándote, sigue juntándote Que te va a pegar que tú no subas ¡Ey! Está calentándote, yo calentándote Y tú dices que tú eres broma, yo no te doy Sigue bailándote, sigue juntándote Que te va a pegar que tú no te va a pagar ¡Ey! 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 ¡U-C-I-C-A-N-I-C-A-N-E! Y aquí madre con candela Mane con candela Para que tú eres broma Mane con candela 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 ¡Dime qué pasa, Robby! ¡Se asombran a tu viejo! ¡Vamos, nena, el Rocky! ¡A un lastigazo! ¡Ella se está buscando el juegazo! ¡Dale un lastigazo! ¡En la pista te voy a dar! ¡Que un balazo casi para no estar Sofía! ¡Dale un lastigazo! ¡Y con un lastigazo! ¡Ella se está buscando el juegazo! ¡Dale un lastigazo! ¡En la pista te voy a dar! ¡Dale un lastigazo! ¡Que reala! ¡Dale un lastigazo! ¡Stop! We want a DJ! El jefe, mi nema se desliza La mujer es que me dejo una sonrisa ¡Para tú una beca la teca! ¡Para brisa! ¡Para brisa! ¡Dale un lastigazo! ¡Fa la brisa! ¡Dale un lastigazo! ¡Fa la brisa! ¡Fa la brisa! ¡Fa la brisa! ¡Dale un lastigazo! ¡Stop! Oye, pero sígueme el juego, sígueme el juego Vamos a hacer esto diferente La gente de allá arriba solamente con la entrada La gala solamente con los celulares arriba La gente de arriba solamente va a los soldados Siga el juego Oye, mi gente me ha acabado Como acercar a la circunidad Siga el juego Aquí no estamos en sentimiento Mami, no te quieres Fuego Mujerame ese barco al caliente Quiero que esto no te haga la boca Toma Miso de tsunami independiente Que duermen conmigo te he llevado Sumba Miren, quieren para los suelos Suelan para también los suelos Fronferan, quieren pegar que hay un caballo ¡Que queremos! ¡Que queremos! Un rato mirándome Tengo que bailar contigo Y que tu mirada ya estaba llamándome Pésame el camino que yo voy Tú eres en mi mano y yo soy en metal Te voy acercando y voy a armando en más No solo cuando salgo se hace el pulso Y que yo voy a dejar y conmigo Ya, ya me está gustando más de la normal Todo mi sentido va viviendo más En mi pierdo pago sin ningún apuro ¡Eres fan! Quiero respirar tu cuello de... ¡Vamos conmigo! ¡Tres, dos, uno! ¡Fuego! ¡Un rato mirándome! ¡Lámpago sin alguien! Clubница Club았는데 Clubounce 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 Club Clubounce Club CBS Clubounce Antes que me baile a sa m'o feso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual, habrá que ser perdido ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Para mí la vida no tiene sentido si te va ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo te voy a olvidar de la cama? ¿Cómo te voy a olvidar de que tú me llamas? ¿Qué puedo hacer de la cama? ¿Qué es eso que se puede hacer como un apne? No puedo dormir, no puedo dormir, nunca hay comparme Solo pienso en ti, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? We make it hot, we make it hot Dinero, dinero, no vamos a parar We make it hot, we make it hot We make it hot, we make it hot ¡Eva! We make it hot, we make it hot Dinero, dinero, y no vamos a parar We make it hot, we make it hot ¡Eva! ¡Eva! Si me pierdas de bocinas, mi monocina ¡No me he visto! Y en el canto, no vamos a parar Vamos a pasar a caliente Con toda mi gente Los favores del sol Tu voz se abre hoy en calor No puede estar mejor Son, 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 son Y el de la como, como va Como va, como va, como va Como va a hacer un piano ¡Va! 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 ¿Cómo te llamas, baby? Es mi gente que te ve y sufe que eras mami Lle a tus amigas, te han amor de mi Y no lo seguimos en relación, baby ¡Va! ¿Cómo te llamas, baby? Es mi gente que te ve y sufe que eras mami y a tus amigas que andan a morrer ¡Dame rubia! ¡Seguido! Con calma Yo creo en como ella no menea ¡Eres el pucunque! Es una asesina cuando baila que me prendo la vea ¡Eres el pucunque! Con calma Yo creo en como ella no menea ¡Eres el pucunque! La asesina te domina Pa' que es cara por toda la hipocina Y en asustante la trepa divina Que le pone tu asunto con la voz Y me llame junto a la gasolina ¡Dale más gasolina! Como le canta la gasolina ¡Dale más gasolina! Y me llame junto a la gasolina ¡Dale más gasolina! Como le canta la gasolina ¡Dale más gasolina! Amiguitos son los mejores Los pecajones En la pinta nos llaman patadores Los Máss dla que cualquiera se enamores No to' vayas a ti molboy Los'n habores Estrojamos con las gana de juntos losores ¡Dale más globes! ¡Dale más globes! No te acasas todo, no te acasas todo 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 Suave, vamos, pa' el guía, no prenda como no es Suave, vamos, pa' el guía, no prenda como no es Me preparo que ya tiene paz Duro Porque se juzga, no te me va a tirar Duro No me guste que tú te deja a tirar Duro No vivieres y ya sale de la ciudad Duro Y carga, no voy a ampliar cuando te Yo me gusta la gasolina Dale más gasolina Yo me encanta la gasolina Dale más gasolina Yo me gusta la gasolina La Mata Zolina No hay canta la gasolina La Mata Zolina Suben 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 Maturo 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 Un sis ¡Gracias!